Nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila nos reporta que se levantó la huelga de hambre de presos en el Cerezo, el Hongo, allá en Baja California. Ahí nos reporta Marta Eugenia Dávila. Bueno, informando desde Baja California que hoy todo volvió a la normalidad en el Cerezo, el Hongo, ubicado en esta entidad. Recordemos que más de 1.100 presos estuvieron en huelga de hambre, misma que terminó el día de ayer. La protesta era en demanda de ropa suficiente para el frío, televisiones en las celdas, agua caliente y revisiones dignas para familiares y amistades que visitan a los presos. Las autoridades del estado dieron a conocer que la mayor parte de los internos de este centro de reinserción social, el Cerezo, del Hongo, ubicado en el municipio de Tecate, aquí en Baja California, que se mantenía en huelga de hambre, ya comenzaron la mayoría a ingerir alimentos. Hay que recordar que la huelga inició en los edificios H7, H6 y otro denominado como La Casita, en demanda de lo que hemos mencionado, misma huelga que estuvo a punto de convertirse en un motín, según trascendió entre los propios familiares de los presos que pidieron mantenerse en el anonimato. La Secretaría de Seguridad Pública del estado dio a conocer a través del sistema estatal penitenciario que todo deriva de una pronta respuesta de las autoridades penitenciarias junto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, es decir, toda esta vuelta a la normalidad deriva de esta respuesta que se dio a las demandas de los presos. Reportando aquí desde Baja California para El Punto Crítico, Marta Eugenia Dávila.